Nunca había estado en una reunión donde los líderes políticos se escucharan y la sociedad hablaran. Al Frente Ciudadano, quiero recordarle que la división izquierda y derecha es, a estas alturas, francamente, doctrinaria y anacrónica. Los problemas de México son infinitos problemas y sobre ellos hay que debatir. México necesita más ingenieros, pero sobre todo México necesita más ingenieras. Debería haber becas especializadas para ingeniería para mujeres. Estamos viviendo uno de los momentos más oscuros en la historia de este país, porque se combina por primera vez en la historia una profunda corrupción con una sistematización de la impunidad. Me parece que este diálogo es un diálogo que debe contribuir a dinamizar al país, a este México hundido en una crisis en donde la sangre todos los días nos explota en la cara. Yo estoy convencida que en la medida que los políticos hablemos menos y escuchemos más a los ciudadanos, vamos a lograr también mejores resultados. Este frente, con los ciudadanos al frente, y esto segundo lo subrayo, tiene todas las condiciones para ganar la elección en 2018 y lograr la transformación profunda que hoy le urge a nuestro país. Hoy lo que destaca en este primer foro es la riqueza de los recursos humanos que México debe aprovechar para darle rumbo y dirección a un país que lamentablemente se encuentre extraviado. Movimiento Ciudadano